¡Quédate quieta! ¡Oye! ¡Hola! ¡Guido! ¿Qué hacías ahí dentro? Solo me ocultaba. Ya saben, hasta que se calme el viento. ¡Hola, Guido! ¿Te acuerdas de Ruby y de mí? Nos conocimos la última vez que cuidaste a Trisha. ¡Ah! ¡Mordelón! ¿Cómo podría olvidarte? Aún eres amigable, ¿no? Sí. ¿Sigues aprendiendo a volar? Oh, eso. Bueno, al ser un planeador es algo difícil hacerlo sin un poco de ayuda. Tal vez este gran viento ayudarte mucho. ¡Mirad! Pero, sopla muy fuerte. No pasará nada, Guido. Petri te ayudará. ¿En serio? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Claro! ¡Ah! ¡En verdad me gustaría volar! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Las alas! ¡Ábrelas! ¿Qué? ¡Oh, claro! ¡El viento hacerte volar bien! Sí, eso parece, ¿verdad? ¡Ahora tú seguirme! Dice que lo siga. ¡A ver, demasiado viento! ¡Ya terminar! ¡Oh, sí, pero quiero... ¡Aoye! ¿Me viste hacerlo? ¡Vamos, Petri, hagámoslo otra vez! ¡Quiero hacer otro giro una vez más! ¡Oh, por favor, Petri! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡No! ¡A ver, mucho viento! ¡Mejor volar mañana! ¿Mañana? ¡Pero mis alas están listas ahora! ¡No ser seguro! ¡Creí que el viento era bueno! ¿Lo ves? ¡No hay problema! ¡Primero, en picada! ¡Ah! ¡Oh, cielos! ¡Me estoy elevando! ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué sube tan alto? ¡Voy en viento! ¡Alto! ¡Auxilio! ¡Bajaritos! ¡Ay! ¡Aquí va! ¡Jajajajaja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se dirigen a la Roca Negra! ¡Oh! ¿En el misterioso más allá? ¡Ay, no, no, no! ¡Hay que avisar a los adultos! ¡Mi estar tan cansado, Guido! ¡Escucha! Creo que el viento se detuvo. ¡Mi estar tan cansado! ¡Estar muy oscuro! ¡Ya no quiero volver a volar! ¡Te apoyo! ¿Qué lugar será este? Yo... Creo que estamos dentro de... ¡La Roca Negra! ¿La Roca Negra? ¡No ser bueno! ¡Lo sé! ¿Me ayudas a levantar? ¡Muy bien! ¡Debo haberme lastimado el pie! ¡Sí! ¡Y mi no poder volar! Sí, pero al menos puedes caminar. Ve si puedes encontrar una salida, ¿de acuerdo? Sí, estar bien. ¡Ser alto! ¡No poder subir! ¡Petri! ¡Mi moverse algo! ¡Por allá! ¡Mi no ver nada! ¡Estar muy oscuro! ¡Y yo le temo a la oscuridad! ¡Le temo a las cuevas! ¡Pero más que nada! ¡Le temo a tener miedo! ¡Todo es culpa del tonto viento! ¡Sólo espero que encuentren pronto a Petri y a Guido! ¡Shh! ¡Shh! No puedo mirar. ¿Qué hay? ¡Dime! ¡Pero si da mucho miedo! ¡No me digas! ¡Mira! ¡Avisa antes de hablar! ¡Luz! ¡Por acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una planta de hojas de tierra! ¡Al menos no tendrás hambre! ¡Oh! ¡Orugas! ¡Tú comer! ¡Sentirte mejor! ¡Mm! ¡Sí! ¡Nada mal para orugas de cueva! ¡Ah! ¡Petri! ¡Ah! ¿Tú tener hambre? ¡Ah! 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 Lo lamento, mis modales ya no son lo que eran Ya no recibo muchas visitas por aquí Me llamo Wooper, he vivido aquí mucho, mucho tiempo Pero no es tan malo No estoy solo, ese de ahí es Cliff El alto de más allá es Slim Y la lindura de la esquina es Aggie Lleva aquí mucho tiempo ¿Tú por qué quedarte? Pues... porque... estoy ciego ¡Ay no! ¡No los encuentran! La mamá de Petri se ve muy cansada No podemos no hacer nada Debemos hacer algo para ayudar Odio sentirme tan... inútil Oigan, tal vez no podemos ayudar a Petri y Guido Pero podemos ayudar a los que ayudan ¿Guper? ¿Estar ciego? ¿Cómo andar por aquí? ¡Ah, eso es simple! He memorizado cada rincón de este lugar Escuchando y oliendo puedo saber exactamente dónde están ustedes Y así puedo saber que se estaban comiendo mis plantas En casa, en el Gran Valle, a ver mucha comida Todos ser felices, todos ser amigos ¿El Gran Valle? Eso suena como la clase de hogar con el que siempre he soñado Claro que nunca podría llegar allá Es muy arriesgado para un viejo volador como yo ¡Ay! Quisiera poder llevarte ¡Ah! Pero aún no poder volar Guido está lastimado y tú no ver ¡Ay! Nunca poder regresar al Gran Valle Sí, 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 sí Si tratamos de caminar por ahí Seguro que un diente afilado nos atrapará ¿Saben? Podría haber una forma ¿Qué tal si tú vuelas Mientras Petri y yo viajamos en tu espalda? ¡Podríamos ser tus ojos! Oh, no lo sé Parece arriesgado Muy arriesgado Tendría que pensarlo muy bien antes de intentarlo Bien Ya tomé una decisión Estoy seguro que los extrañaré Iré al Gran Valle con mis nuevos amigos Si alguna vez van allá, pasen a visitarme, ¿sí? ¡Ah! ¡Aire fresco! ¡Oh! Demasiado aire fresco, diría yo ¿La casa a ser por ahí? ¡Bien! ¡Hagámoslo! ¡Suban a bordo! ¡Muper! ¿Cuándo fue exactamente la última vez que volaste? Oh, déjame ver Fue hace mucho tiempo ¡Perfecto! Pues, pensándolo bien ¡Aquí vamos! ¡Vale! ¡Sí! Lamento eso, niños Me cuesta un poco acostumbrarme a volar otra vez Bien, ¿por dónde? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Gira tu pico un poco a la izquierda. ¡Espera! Sí, está mejor. Ese es el camino más rápido al Gran Valle. No, 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 no. A ver, mucho viento. Vuela alrededor. ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! Amigos, si queremos llegar a algún lado, debemos trabajar juntos. ¡De acuerdo! ¡Wupper tiene razón! Tú vuelas más, Petri. Tú decide por dónde. Quiero poder ayudar. Usar tus alas para sentir los cambios del viento. ¿Puedo hacer eso? Oh, eso está mejor. Porque yo solo puedo ir en una dirección. ¡Derecha! ¿Hola? Traemos algunas hojas de árbol. Juntamos para todos los voladores. Queríamos ayudar. Oh, muchas gracias a todos. No he tenido tiempo para comer desde... ¡Ay! No está triste. Petri regresará a casa. ¿Lo hará? ¿Lo hará? Lo sé, pequeñita. Los dos regresarán. En cuanto el viento se detenga y podamos encontrarlos. Solo espero que estén a salvo. ¡No había volado tanto en siglos! ¿Qué tal si aterrizamos para descansar? ¡Vino a creerlo! Entonces tenemos un problema. No estoy seguro de cuánto aguantaré. ¡Bien! Entonces Petri volar. Será más fácil para Gooper. ¿Aún no estás listo para volar, Petri? Supongo que tendré que planear por un tiempo. ¿Estar seguro? Uno de nosotros debe bajar de la espalda de Gooper y este viaje fue mi idea. ¿Tú poder hacerlo? ¿Ser buen planeador? Tienes razón. ¡Puedo hacerlo! ¡Oye! ¡Esto no es tan malo! Veré las cosas desde más arriba. ¡Oigan, Booper, Petri! ¡Suban aquí! ¡El viento sopla hacia el gran valle! ¡Podrás descansar tus alas! ¡Eso hace que estos viejos huesos vuelen otra vez! ¡Llegaremos a su gran valle muy pronto! ¡No! ¡Mi esperar! ¡Es cierto! ¡Los han visto! ¡Regresan a nosotros! ¡Ven! ¡Lo logramos, Gooper! ¡Estamos en casa! ¡Nunca lo hubiéramos hecho sin ti, Guido! ¡Oh! ¡Qué bueno que ya están aquí! ¡Vamos! ¡Petri! ¡Petri! ¡Te lastimaste! ¡Un poco, pero estaré bien! ¡Él es Gooper! ¡Él traerme a casa! ¡Muchas gracias, Gooper! ¡Fue un placer! ¡Pero toda la idea fue de Guido! ¡Él encontró el viento que nos trajo aquí! ¡Sin viento no llegar a casa! ¡Oh, gracias, Guido! ¡Gracias! ¡Escuchen! ¡Démosle a Petri, Guido y a su nuevo... ¡A nuestro nuevo amigo, Gooper! ¡Una gran bienvenida! ¡Sí! 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 ¡No gran bienvenida! ¡Sí! ¡Gracias!